Seguimos, seguimos avanzando con más melodías, más música para la raza que le gusta bailar, las chilenas moviditas vamos a tocársela al estilo de recreación hoy en esta noche, estamos de fiesta estamos a Raza Tomás Season, Beckersfield, California échale Frankie Vamos a bailarla Ahí para los vistecos, unidos Tuve tuve y cinco Como la baila Para los vistecos, unidos Tuve tuve y cinco Como la baila Para los vistecos, unidos Tuve tuve y cinco Tuve tuve y cinco Arriba, just la guaca Música 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 Música